A máxima velocidad Amigos, estamos en el hermosísimo Santo Domingo Y desde aquí vamos a ver la segunda carrera del Open Class Donde ganó el piloto Cristian Hernández En un peyote negro hermosísimo Estuvo increíble la carrera En un peyote negro hermoso Y ahora les voy a presentar la segunda carrera de la categoría Volkswagen 1600 En donde ganó Marco Dominguez con un bocho verde con rojo ¡Gracias! 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 Amigos, vamos a ver el color del Corona Off-Roff en Oaxaca Lo que no se vio en la pista de San Pablo Etla ¡Corre la cinta a Polo! ¡Gracias! 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 Nos tratamos de conservar Lástima que en ese último, bueno, la cuarta Emilio Velázquez corrió en un bocho blanco Y le hicimos una entrevista después de que se saliera de la pista Bueno, pues nos encontramos con Emilio Que nos va a contar qué fue lo que pasó Pues nada, un mejor recálculo La verdad es que evité pegarle a Marco Que venía adelante y cuando me abrí Pues había una piedra, le pegué Y pues algo hizo del coche que me sacó Se quedó atorado y pues ya, no hubo nada más que hacer Así pasó Sí, pues estuvo todo así como que a... Nos vio tristeza al ver que ya te estaban sacando de la carrera Pero no estuvo en tus manos Pero pues espero que te hayas divertido mucho Bueno, de eso se trataba, ¿no? Principalmente venimos a divertir Venía a pasar un buen rato aquí con todos los amigos Y este, pues que es a final de cuentas a lo que venimos Y este, pues el podio no se pudo Pero no importa, no Ya lo bailado Nelly nos los quita Este, y no pasa nada No pasa nada, vamos a preparar el coche Que además era su primera carrera Le tenían que salir muchos detalles Y este, ya los encontramos Y la próxima, entonces sí, estará listo Perfecto, pues me encanta verte así lleno de lodo Y pues esperamos verte en la próxima carrera Muchísimas gracias Sí, seguramente Pero aquí estaremos ya con el coche Pues mejor preparado Y ya mejor hecho Más probado Y este, pues vendremos a divertirnos Perfecto Seguimos con más Nos encontramos a Víctor Hugo Villanueva Del periódico Noticias Y le hicimos una entrevista Vamos a verla Pues aquí, ¿cómo ves el evento? Pues, como siempre, ¿no? Siempre el deporte motor es espectáculo Ahora que ha estado viviendo, pues esta pista De aquí San Pablo, Etla La pista de los hermanos blancos Pues está llena de lodo Y eso se hace más atractivo La competencia, ¿no? Una competencia que ha sido bastante vistosa Sobre todo la categoría de los boches Los 1600 Así es Todo muy buena, ¿no? Sí, de hecho es bastante atractivo Y además La calidad de los pilotos Un atractivo más Para que la gente venga a ver ese espectáculo O sea, no es la primera Pero parte de la más Englobada dentro del bloque deportivo Lunes del Cerro Es una fiesta más Más para el deporte motor Si quieres ver más No te despegues de máxima velocidad Estamos en el andador turístico Amigos Mecánicos ¿Sufren porque no encuentran Las refacciones para su auto? AutoValue es la solución Refacciones para todas las marcas Suspensión Motor Frenos Herramientas Accesorios tuning Luces Y mucho más No te lo imagines Ven y te convencerás Somos AutoValue Avenida Símbolos Patrios 307 Ex Hacienda Candiani Los campeones Prefieren las llantas de unillantas Sí Unillantas te ofrece Las mejores llantas para auto Camión y camioneta Michelin Uniroyal BF Goodrich Además Alineación Balanceo Y cambio de llantas Tu seguridad En mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtemoc Número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas El clima de tu auto Ya no funciona Ven a Climpser Reparación Colocación Y adaptación De aire acondicionado En todo tipo de vehículos Además Venta Y colocación De autoestéreos Batallas líquidas Y alarmas Climpser Calle La Noria Número 507 Teléfono Fax 5145206 En Climpser No tenemos sucursales Ahora Amortiguadores Monroe En Escapes Monterrey Monroe Los amortiguadores Que dan a tu auto Camioneta Un mejor control Frenado Y estabilidad En carretera Y todoterreno Maneje seguro Con amortiguadores Monroe Y suspensiones rancho Instalación gratis Te esperamos En Escapes Monterrey En la glorieta De 5 señores Oye compadre ¿Dónde compro la herramienta Para el negocio? Ya me urge ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala En perfiles a Miguel Oye pero ahí Podría encontrar Todo lo que necesito Para herreros Ojalateros Mofleros Carroceros Y público en general Ahí encuentras de todo ¿Y dónde se encuentra compadre? No hombre Está en Avenida del Valle Número 6 En la exgarita En Jojocotlán